El presidente de la república aprovechó para referirse al diputado del parlamento centroamericano, Leonor Maquijano, quien fue desaforado este miércoles por supuestos nexos con pandillas. El jefe de estado dijo que Quijano pretendía enfrentar a una justicia que le daba impunidad, sin embargo, declinó y optó por huir a Honduras debido a los cambios que se hicieron en el sistema judicial del país. Esa justicia que apenas empieza a cambiar, que aún es corrupta, que aún le falta mucho por cambiar, pero esa justicia que empezaba a cambiar ya no le daba la garantía a él para regresar a El Salvador a enfrentarla. Tenemos una justicia mala, claro que sí, pero imagínense cómo estaba la anterior para que delincuentes como Norman Quijano confiaran en quedarse aquí. Y ahora, con una justicia imperfecta, esos delincuentes están huyendo del país. Y citamos textualmente sus palabras, la justicia meses atrás fue hipócrita, de fachada y falsa, dijo el presidente. Quijano radica en Honduras y desde ahí fue juramentado como diputado del Parlacen.